Hoy hemos tenido labor parlamentaria, nosotros habíamos decidido no dar quórum, los que convocaron a la sesión tenían que obviamente juntar los diputados para poder sesionar sobre un plan de labor exclusivamente de ellos, y hoy sorpresivamente, en una manera, cuando advirtieron que no tenían número o el número suficiente, hicieron una ampliación de temario, estaba convocada para las 13 horas, incorporando alquileres, que todos saben que nosotros en un inmenso número de opositores de distintos bloques llegamos a estar muy preocupados con algún dictamen, pero para tratarlo en una sesión consensuada y como corresponde, bueno, hicieron una travesura para ver si con eso podían quebrarnos, dividirnos, bueno, le queremos decir que nosotros ratificamos que de esa manera nosotros no vamos a dar quórum, pero que estamos dispuestos como siempre, lo hemos hecho, a acordar un plan de labor para extraordinaria, o no sé si queda algún día, que pueda consensuarse entre el oficialismo y la oposición con temas vinculados a lo que la gente está demandando, temas, problemas cotidianos y algunos de muchísima urgencia que no pueden esperar caprichos de nadie. Entonces yo quiero decir que si hoy nosotros estamos aquí sin quórum era porque nosotros hasta dos minutos antes del inicio de la reunión de labor parlamentaria teníamos un acuerdo político para construir el quórum y el bloque de evolución, más precisamente, lamentablemente, en ese momento nos comunicó que no iban a poder dar quórum. Nosotros lo decimos porque no es que construimos, nosotros somos conscientes de que somos 118 diputados y diputadas, incluyéndole a usted, Presidenta, y que eso nos obliga siempre a tener marcos de acuerdo con distintos bloques. Y habíamos construido una sesión y cuando presentamos el pedido de sesión especial, lo hicimos en función de eso. ¿Qué pasó en el medio, Presidenta? Miren, en el día de hoy todos amanecimos con Clarín diciendo el quinerismo busca sesionar en diputados con la ayuda de un sector de los radicales, ¿no? Y en la página siguiente, será la página 30 y en la página 31, con impulso de la cámpora intentarán aprobar la moratoria previsional. Lo que hubo a partir de la mañana de hoy fue un fuerte ejercicio de presión para que aquellos que nos habían comprometido el quórum no estén aquí presentes. Y me parece que eso nosotros desde la política lo tenemos que decir en voz alta. Si nosotros no queremos muchas veces quedar en estos lugares, si nosotros no queremos ser mascotas de mañeto, tenemos que ser capaces de tener la estatura política, la capacidad de poder imponer la voluntad política por sobre las presiones de los sectores corporativos en la Argentina.